Un accidente entre un carro y un caballo en Bayamón mantiene al conductor y al jinete hospitalizados en el centro médico. Pasamos con Glory Nelsoto para detalles. Glory. Así es Jorge y amigos televidentes, en condición delicada aunque estables, así se encuentra el conductor Brian Colón y el jinete Eric Reyes, quienes protagonizaron un choque justo en este punto de la carretera 167 en el barrio Dajau de Bayamón. Para que ustedes tengan una idea, esto ubica muy cercano a un negocio de nombre El Gran Talí. Aquí lo que ocurrió es que según se desprende del parte policíaco evidentemente, Brian Colón estaba conduciendo un Toyota Corolla en dirección contraria, en contra del tránsito, él iba de Bayamón a Naranjito e invade el carril contrario por el cual venía Reyes encima de su caballo y entonces este lo impacta. Según la policía, el exceso de velocidad fue un factor clave que empeoró esto y también dijo el sargento García que el jinete también estaba en violación a una de las leyes. Vamos a escucharlo. Uno de los factores en relación a este accidente es la velocidad ya que el vehículo, la manera en el impacto que el equino recibió el impacto por el vehículo, iba a una velocidad no prudente y el factor de embriaguez estamos para verificarlo. El jinete por su parte no contaba, iba por el carril correcto, pero no contaba con el equipo de seguridad que la ley dicta, que se debe tener. ¿A qué se puede exponer este jinete? El mismo se puede exponer a multa por ley 22, ya que un equino puede ser utilizado en las carreteras, obviamente con las debidas precauciones. El caballero debía haber tenido un casco, un chaleco reflectivo, inclusive el mismo equino debería haber tenido un pecherín reflectivo para cuando está en horario nocturno, sea el mismo visible. La policía continúa la investigación de este incidente, por lo pronto es la información que tengo para Telenoticias, Glorinel Soto Rodríguez.